Desde casi una década le he advertido al pueblo dominicano, el país lo van a fusionar. Muchos osados, ignorantes, sin visión, llegaron a tildarme de loca, la loca esa. Hoy, hoy, 1.200 niños diarios nacen en este país. 1.200 niños multiplicados por 365 son 438.000 niños anuales que se le están otorgando nacionalidad. ¿Quién está loco ahora? Cuando el 85% de las parturientas son del vecino país, quitándole el ácido fólico, quitándole la pinta de sangre, quitándole los suministros de vitaminas a nuestras mujeres dominicanas. Hoy, aquellos que me llamaban loca pueden confirmar mi visión. Hoy, tenemos alrededor de un 70% de los niños en las escuelas que son de aquel lado. Qué loca estaba yo, qué mal estaba yo, al pensar que aquí podía existir personas hace 10 años atrás, que podían entender en ese momento que había que salir a las calles, que teníamos que protestar, que tenía que salir a las calles, que tenía que salir a las calles, que tenía que salir a las calles,